Desde que el Tigre Gareca convocó a la Padula y en un inicio muchos tuvieron dudas sobre esto ya que prácticamente el peruano tenía toda la idiosincrasia italiana y poco nada sabía del castellano o de nuestra forma de armar juego en las canchas dada después la labor que hizo en la selección y las simpatías que se ganó con el público peruano convocar a otro muchacho que prácticamente haya pasado su vida en Europa hoy en día creo que ya no está tan jalado de los pelos y la gente ya lo recibe como hasta un enviado de Dios para salvar la alica y la selección que pues muchos dicen que sin Gianluca no tiene los brillos que pudimos ver en años anteriores y es así como vamos a tener una serie de compilaciones que aunque siempre trato de buscar que tengan ciertas cosas en común esta vez estarán bastante diferentes unos de los otros primero hablaremos un poquito de fútbol tal vez un poco después de cine y tal vez le agregue otra nota social cultural hacia el final así que pues adelante con los titulares para iniciar vamos a ver quién es el ahora conocido Oliver Sonnet y qué relación tiene con otra estrella pero esta vez del modelaje como es su tía Elena Christensen quien encima está casada con una de las estrellas The Walking Dead en su búsqueda por integrar la selección peruana de fútbol y participar en las eliminatorias rumbo al mundial 2026 Oliver Sonnet, talentoso jugador de 22 años ha dejado a todos sorprendidos al destaparse un vínculo familiar que lo relaciona con un famoso actor de Hollywood conocido por su papel en la exitosa serie de zombies The Walking Dead mientras Sonnet se encuentra ocupado con los trámites y documentos necesarios para su posible convocatoria se reveló que su tía materna Elena Christensen es una destacada supermodelo peruano danesa que alcanzó la fama en la década de los 80 y quién es Elena Christensen, resulta que Elena es hija de la peruana Elsa Christensen quien emigró a Dinamarca a los 18 años sin dominar adecuadamente el idioma en 1996 Elena hizo su debut como uno de los ángeles de Victoria's Secret lo que marcó un hito en su carrera ahora a sus más de 50 años la modelo sigue participando en diversas campañas publicitarias y comparten sus redes sociales, imágenes de pequeñas sesiones fotográficas en su hogar y de sus viajes familiares por todo el mundo y es así como aquí te indican que ella mantuvo una relación sentimental con Norman Reedus conocido por su papel en la serie de Walking Dead como Taryl Dixon y así vamos a la nota central documentación de defensa checo al Perú la posibilidad de que Oliver Sonnet sea convocable y convocado a la selección peruana con miras a la fecha doble de eliminatorios ante Chile y Argentina como más realidad con el paso de los días y es que la valija diplomática con la documentación del futbolista de Silkeborg IIF de Dinamarca llegó a nuestro país y fue entregada a la cancillería para que pueda remitirla al René y empiece los trámites para la emisión de su DNI de acuerdo con información recopilada una vez que Sonnet obtenga su DNI la Federación Peruana de Fútbol tiene planificado enviar una carta a la comisión legal de FIFA para que valide el procedimiento de la obtención de nacionalidad del futbolista de esta manera el deportista de 22 años quedaría habilitado para ser convocado a la selección peruana hay que resaltar que se supo que desde Videna están muy interesados en que los trámites se agilicen para poder contar con el jugador pero enfrentará el 12 de octubre a Chile de visita y el 17 de este mes a Argentina en el Estadio Nacional con más de una baja la ausencia de Jean-Luc Apadula quien se recupera de una operación se suma a la baja de André Carrillo quien también será intervenido y a la de Alexander Callens por una tolencia y así ni cortos ni perezosos el equipo blanco y azul estaría dispuesto a ficharlo ahora que Oliver Sonnet es peruano lo que podría pagar Alianza Lima por su pase pero cuánto vale Oliver Sonnet el defensa danés y ahora peruano tiene un valor de más de 800 mil euros según Transfermark si su club decide venderlo fácilmente puede sacar hasta un millón de euros por su carta pase como aún tiene 22 años está en la capacidad de alcanzar su mejor nivel y así incrementar su cotización el próximo mes lo tendremos en Perú y veremos qué tal juega no está de moda este es el nuevo sexy symbol de la selección privada este se lo iba a encontrar todo sin lugar a duda pero tú te quedas con los ojos o de repente por ahí las facciones del mentón no sé de repente el mentón marcado pero tú qué roquete que huevas con los ojos pero tú estabas hablando que va a ser el sexy symbol de la selección está bien, claro, claro, el conjunto está arreglado el nuevo perfecto o no o tú le miras, tú le miras los ojos Darín es una espigada el mentón, las facciones volvió el bloque de Mostacero y de fútbol pasaremos a cine y política que cuando se entrelazan a veces no siempre las cosas salen bien y así vemos la ley Tudela y cómo afecta al cine peruano la congresista Adriana Tudela de Avanza País con el apoyo de Patricia Chirinos y Alejandro Cabero han presentado un proyecto de ley que reduciría los alcances de la actual ley de cine por ello diversas personas dedicadas a este mundo audiovisual han alzado su voz pues consideran que la iniciativa limita al cine como actividad únicamente mercantil al servicio de la rentabilidad y turismo y que la ley Tudela se trata de un proyecto presentado por la congresista Adriana Tudela y que afectaría a la ley de cine en vigencia decreto de urgencia 022-2019 que fue impulsada luego de un conceso entre diversas asociaciones gremiales entre las principales propuestas de esta iniciativa se encuentra la creación de una ventanilla única de autorizaciones de filmación en el territorio peruano a cargo de PromPerú además un fragmento de la ley habla sobre los subsidios para las producciones nacionales señalando que crea una clara discriminación positiva en favor de producciones en lenguas indígenas u originarias en ese sentido se observa que la intención de la norma no es promover la inversión en el Perú gracias a la industria cinematográfica sino únicamente fortalecer la creación de obras audiovisuales en favor de la cultura nacional con prioridad en poblaciones específicas y cómo afectaría esta ley al cine peruano diversos colectivos gremios se han manifestado en contra de la propuesta legislativa ya que nunca se les pidió su opinión y afectaría los grandes avances que se han dado en el cine nacional una de sus principales críticas es que la ley se opone al cine en lenguas originarias violentando el reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural otro de los aspectos cuestionados es que se planea que el monto asignado para el otorgamiento de estímulos no podrá superar el 50% del coste de la producción cinematográfica o audiovisual una medida que excluiría a gran parte de las producciones nacionales que solo se financian con fondos de estado explicaron los gremios en un pronunciamiento y es que muy probablemente en la cabeza de estos congresistas que han hecho este proyecto ley es que según ellos alguna productora menor por decir así en lengua originaria puede hacer un cine de protesta y eso parece que les duele bastante a dichos políticos y así vemos distintos comentarios al respecto comenzando por Aaron Salomón los contribuyentes no debemos pagar un centavo para apoyar a ninguna película si alguien quiere hacer un film pues que ponga de la suya el si el producto es bueno habrá retribución económica basta de seguir patrocinando pobres producciones de caviares que nadie ve a lo que vienen las respuestas estamos hablando de cultura, de nuestra identidad según tu lógica como poco van a un museo que exhibe nuestra cultura habría que cerrarlo realizaciones quechua, aymaras y de religiones son caviares deja de hablar huevatas muy buenas producciones del cine peruano de los últimos años gracias al financiamiento del estado ¿por qué una película en aymara o en quechua sería caviar? hablar de la trata de personas y de problemas reales de la gente pero ¿es caviar? pocas veces se ha visto que haya alguien tan dispuesto a mostrar su ignorancia y torpeza con tanto entusiasmo como este pseudo periodista bueno tampoco lo hace gratis pero sigue siendo una vergüenza es como el congreso pero encima van a crear su hospital particular ah pero de tus delincuentes no se opina ni se hacen portadas ¿no? claro pues quien defiende a un delincuente también es delincuente y así proseguimos con los comentarios publica arroba para piogia sigue trabajando como burro que los artistas caviares necesitan de tus impuestos para jugar a ser actores y directores de cine y cuando les tocan la mermelada salen a mancha a insultar a congresistas como Adriana Tudela que quiere cortarles la marmaja publica Adriana Chávez las películas de Tondero son la prueba de que un producto malo puede tener retribución económica basta con que un racis proponga un proyecto de ley nefasto para que salgan ignorantes a apoyarlos publica no pes mi chamo Tondero es un estudio bastante malo que contrata a los mismos 25 actores para todas sus películas y siempre hacen comedias de humor plástico que a las justas divierte a pitucos pero llenan salas de cine pues de esta forma se refinancian publica Francisco Flores las películas de Tondero no pasan por un pitch las que quedan te guste o no son las que el estado elige el estado debe seguir invirtiendo en cultura y en deporte así esa película o ese treta no te gusten publica arroba jjmrot90 que envidia Chile y Argentina ni que decir de Brasil cine de calidad claro acá se pide que no se financien películas por ser caviar no todos son Tondero mercantilismo hasta en el cine refieren 50 a sus madres que no transmiten nada a películas que cuestionen y tras tres exitosas temporadas convirtiéndose así en uno de los programas reality más exitosos habidos en la televisión el gran chef acaba de denunciar a los que serían sus seis primeros concursantes de 12 y muchos se dieron con la sorpresa que así como en su momento la polémica Milet participó de la primera temporada esta vez le toca el turno a otra figura que también se generó controversia en sus momentos por relacionarse a una figura del deporte como fue Juan Manuel Vargas y del cual muchos dicen que sigue mencionándolo a él pues se cuelga de la relación que tuvieron en algún momento hasta el día de hoy a lo cual la ex modelo y anfitriona Janina Luján salió a decir que es su única forma de sacar dinero y sorpresa leer para esto vamos a leer diversos comentarios que se ven en la plataforma Twitter y en el que Tilsa no sale bien parada pues si bien muchos mencionan el hecho de que gustan del programa esperan de que ella se vaya pronto publica pajita cuarta temporada del gran chef famosos si Tilsa va a cocinar pero casi nadie la atraca publica regla torre buen casting de la cuarta temporada pero Tilsa cae pésimo aunque es buen elemento para un reality publica zar de las telecomunicaciones quien recomendó a Tilsa y a la ex chica reality con varias denuncias alguien de América o a TV y así sigue en los comentarios todo bien con el casting menos con Tilsa que es bien insoportable y peor su voz Tilsa que asco ella solo supo cocinar a Locobargas en la anterior temporada no supieron escoger a los participantes y esta se ve pésima bueno Tilsa será nuestra payasa de la temporada igual espero que se vaya rápido Tilsa le dijo a la Linares que nunca haría un programa para más de casa porque no sabía cocinar en fin la hipotenusa por como está con Locobargas en este momento Tilsa dirá por esta hueva e llorato que alguien le devuelva sus lágrimas a la TILIN porque hay tantas fans de Tilsa no entiendo además se burlaba del cuerpo de otras mujeres tal cual lo hace ahora Magali Janina Luján dice Tilsa Lozano no tiene respeto al seguir hablando de Juan Manuel Locobargas la modelo Janina Luján brindó una entrevista en la que atacó a Tilsa según dijo no tiene respeto por su actual esposo al seguir hablando de Juan Manuel y es así y es así que culminamos estas tres notas que salieron casi al vuelo revisando las tendencias de las últimas noticias y pues que la gente de alguna manera está interesada en buscar o mencionar ¿qué opinas tú al respecto? para esto y más te invito a que revises otros trabajos que he realizado en este mismo canal sobre noticias que trascienden el acontecer nacional apóyame con tu like suscríbete compártelo en tus redes sociales y nos estamos viendo la siguiente vez que veamos a Soné con su chuyo